Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido a esta meditación guiada. El viaje astral es una de las más grandes herramientas de la conciencia que tiene el ser humano. Nos ayuda principalmente a darnos cuenta de nuestra identidad espiritual. A identificarnos con el alma y no con el cuerpo. Pero además de eso, es una experiencia fascinante. Placentera y reconfortante. Hoy daremos un paseo con nuestra imaginación. Para estimular la salida real al plano astral. Dejaremos la semilla en nuestra mente. Ponte cómodo en tu lugar de meditación. Ponte cómodo en tu cuerpo. Prefrentemente acostado boca arriba. Con tus pies rectos. Y tus manos en la posición que te parezca más cómoda. Estás listo para viajar Comencemos Cierra tus ojos Haz una respiración profunda Y suelta tu cuerpo Déjalo caer plácidamente sobre tu cama Cediendo así a la gravedad natural de la tierra Deja de hacer esfuerzo Y entra en una relajación deliciosa Comprueba tu estado de relajación De manera individual Comenzando por tus pies Relájalos completamente Sube y comprueba tus pantorrillas Suelta toda la tensión en tus pantorrillas Luego rodillas Piernas Y la zona de tu cadera Tu estómago Suelta toda tensión Y relájate Pecho Hombros Brazos y manos Tu cuerpo comienza A desactivarse por completo Luego el cuello La barbilla La boca Mejillas Mejillas Nariz y ojos Tu frente Tus cejas Y tu cuero cabelludo Toda tu cabeza está completamente Relajada Incluso tu mente Está en reposo Ya no hay nada más que pensar Solo disfrutar del momento Respira tranquilo Respira tranquilo Visualiza tu cuerpo recostado Imagínalo desde arriba de tu habitación Como si estuvieras flotando Obsérvalo descansar Tómate unos segundos para observar tu cuerpo Hazte la idea De que tu conciencia está fuera de tu cuerpo Tú estás simplemente ahí flotando Y tu cuerpo está descansando Ahora comienza a elevarte por el espacio Cruza el techo de tu casa Puedes atravesarlo Solo basta con dar la orden mental para que esto suceda Al atravesarlo puedes incluso sentir ligeramente su densidad Afuera hay una noche perfecta El cielo es estrellado y luminoso Por alguna razón Todo es luminoso Puedes ver con claridad Elévate por el espacio Sigue subiendo Hasta poder ver una parte de tu ciudad Elévate Tómate un momento Y contempla simplemente El espacio Siéntete libre Siente la libertad De no tener un cuerpo material No hay nada tan placentero Que la libertad real del alma En este momento Eres sumamente ligero Las experiencias astrales Tienen esa sensación extrema De libertad deliciosa Un gozo enorme Por la libertad De no tener un cuerpo material No hay nada tan placentero No hay nada tan placentero Bien, ahora vuela, da la instrucción mental de que quieres volar, viajar y conocer otros lugares nuevos, siente el viento, elévate más y más, hasta llegar a una hermosa nube majestuosa que puedes observar a lo alto, cruzala, todo es perfecto, como nunca antes lo has sentido, sigue moviéndote, viaja, desplázate por el espacio y disfruta. Al horizonte se puede ver la luz del sol, un atardecer hermoso e inigualable, una mezcla de colores rojizos, rosas y violetas. Al avanzar más, se hacen cada vez más amarillos, como si estuviera saliendo el sol. El sol se pone cada vez más por encima. Has alcanzado una zona donde todavía es de día. El sol ahora es brillante. Baja por el espacio, volando y disfrutando del viaje. Tienes la curiosidad de ver qué paisaje aguarda abajo. Ahora puedes ver unas montañas enormes. Algunas de ellas, en la cima, tienen nieve. En el pie de la montaña, un paisaje sumamente verde. Hermoso. Pero también puedes notar unos campos de color violeta, muy intenso. Acércate a ver qué es. Es un campo grande y hermoso, de flores de lavanda. Detente a observar el paisaje un momento. Siente la perfección, tú, tu conciencia y el espacio que te rodea, que te permite contemplarlo. A lo lejos puedes ver un lago. Acércate. Es un lago con una quietud asombrosa. El reflejo del agua es perfecto. Sus colores son hermosos. Azul turquesa. Acércate aún más y toca el agua con tus dedos. Al hacerlo, generas una conexión con la Madre Tierra. Sientes la vida en todo el lugar. Además de la belleza, puedes sentir la energía que fluye por todas las cosas del lugar, envolviéndote por completo como si todo fuera Dios manifestándose de diferentes formas. Ahora, sientes la vida en todo el lugar. Es un pequeño tirón en tu espalda. Es momento de regresar a tu cuerpo. Solo suelta. No hagas esfuerzo. Y este tirón te llevará de vuelta a tu cuerpo físico. Al llegar, puedes ver de nuevo tu cuarto. Y cómo ensamblan perfectamente ambos cuerpos, el astral y el físico. Al hacerlo, sientes una vibración que hace que recuperes tus sensaciones físicas. La experiencia ha sido increíble. Tus recuerdos se mantienen nítidos y claros. Te invade una gran emoción. Esto es una experiencia de viaje astral. Pero apenas es el comienzo. Solo es una pequeña parte. Allá te esperan mundos increíbles, conocimiento, verdad. Esta meditación visual ha concluido. Si lo deseas, puedes moverte lentamente y recuperar tu condición habitual. Gracias. Nos vemos pronto con otro viaje de la conciencia. Gracias. 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 Gracias.